El party está bueno, mi cuerpo no sabe Mi cuerpo no sabe, tu cuerpo no sabe El party está bueno, mi cuerpo no sabe Abriendo tus pasitos como solo tú sabes Suena huepa, huepa, huepa Ándele, ándele huepa Baila, baila huepa, huepa, huepa El party está bueno, mi cuerpo no sabe Y yo, 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 yo Fuebo y miedo y al norte de la fiesta Huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepa Si Sarrazura, pa que no seas común y oscura Sarrazura, le saquete la calentura Si sufren depresión aquí traigo la cura Salmo, renido del fuego Y la temperatura Y puro baile, puro amor Y caramelo, camarón Le pido una disculpa, dente a mano por favor Que ahora sí que con esto nos pasamos de sabor Salta la pista y aviéntese un paso Que vamos a ver que trae en el morral Una huepa, 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 huepa Ándele, ándele, huepa Baile, baile, huepa, 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 huepa El party está bueno, mi cuerpo no sabe Sarrazura El party está bueno, suena machín Dándote brincos como Matachín El party está bueno, suena machín Dándote brincos como Matachín Aquí la pasamos sensacional Como niño en ducharía como corta en tobocán Aquí la pasamos sensacional Como niño en ducharía como corta en tobocán Salta la pista y aviéntese un paso Que vamos a ver que trae en el morral Salta la pista y aviéntese un paso Que vamos a ver que trae en el morral Una huepa, 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 huepa Ándele, ándele, huepa Baile, baile, huepa, 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 huepa Subele, baile, huepa, 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 huepa El party está bueno, mi cuerpo no sabe Sarrazura 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 Sarrazura